Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso, bueno, un vídeo donde vamos a hablar de Unifootball, ya sabéis que es un juego que he subido yo, un manager clásico, digamos, tipo PCFootball, que el otro día lo visteis en mi canal, etc, etc, pero hoy quería mostrar un apartado que tiene Unifootball, que yo no había mostrado hasta ahora, que seguramente lo haya mostrado más gente, pero que a mí me ha gustado mucho, 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 y que la verdad que creo que puede estar bastante bien. Así que os lo voy a enseñar ahora, lo vamos a ir viendo ahora mismo, y luego os comento una cosa que os puede, bueno, que os puede interesar, que os la voy a comentar yo, así que vamos a ver ese apartado que tiene Unifootball ahora mismo, y venga, vamos al lío. Bueno chicos, pues aquí estamos fijaos en el menú de Unifootball, ahí me estoy moviendo, y en esta apartada donde pone Vintage Sessions, podemos entrar aquí, vale, le damos a nueva partida, y aquí nos vamos a encontrar dos opciones grandes, que son, temporada 93-94, y temporada 2009-2010. Como os decía, pues, bueno, no sé si lo he dicho, realmente la clásica sería esta de aquí, esta para mí sería fútbol moderno, pero está bien, está bien las dos, vamos a empezar con la 93-94, que yo creo que es el choque más grande, y ahora os muestro lo que tiene, los equipos, etc, etc, vamos allá. Vale chicos, pues estamos en los menús para seleccionar equipo, estamos en la zona del año 93-94, y por alguna razón, ya me ha pasado alguna vez más en este juego de Unifootball, hay ciertas cosas que no se graban, hay ciertos diálogos que salen, esto es una especie de diálogo, una especie de pestaña que se abre, que no se graba. Pero yo os cuento la cantidad de ligas que tenemos disponibles en esta 93-94, e incluso divisiones, entonces os comento, y ahora os vamos a ver uno por uno, que son Alemania, España, Inglaterra, Italia, las ligas, es decir, cuatro ligas, yo creo que las cuatro más importantes, podemos decir, de Europa por lo menos, y dentro de además de España tenemos primera y segunda división. Así que ahora os mostraré varios equipos, yo creo que, no sé si icónicos, pero equipos que pueden llamar la atención, para que veáis, para mí, lo cuidado que está y lo interesante que es este modo. Así que, venga, vamos a empezar. Hemos seleccionado al Barça, fijaos que aquí tenemos la competición que ahora os voy a mostrar, por ejemplo, esta sería la competición del año 93-94, Barça, Real Madrid, Deportivo de la Coruña, Valencia, Tenerife, lo digo porque Deportivo de la Coruña está en segunda, Tenerife está en segunda, bueno, Atlético de Madrid, Sevilla, ahí lo veis, pero lo que más os puede interesar es esto, fijaos, Zubi Zarreta, Ferrer, Sergi, Koeman, Nadal, Amor, Guardiola, Vaquero, Romario, Stoikov, Begidistein, Eusebio Busquets, este es el portero, creo que es el padre, ¿no?, de Busquets, no estoy seguro, pero fijaos en la derecha, las fotos son de la época, fijaos en Zubi, en el Chapi Ferrer, que a mí mismo no tiene ni un pelo en la cabeza el tío, en Sergi Barjoan, en Ronald Koeman, luego tenemos a Miguel Ángel Nadal, por cierto, es el tío de Nadal, del jugador de tenis, es su tío, este sí que lo sé, Busquets, no sé si es el padre, mirad a Romario con 27 años, aquí tenéis los promedios, sí que he estado mirando un poco y digo, ojo, Romario con 27 años, 82, no sé, yo le pondría un poquito más, que menos que 85-86, ¿no?, pero bueno, eso al gusto del consumidor, como se diría, y además también me he fijado en un detalle, que no sé si eran todos los equipos aquí, fijaos que la alineación, al menos, la defensa es como jugaba Johan Cruyff en aquella época, que era con tres defensas, tampoco sé, yo creo que en la 93-94 Cruyff era el entrenador, bueno, ahora mismo somos nosotros, pero aquí tenéis al Barça, por ejemplo, vamos a mirar más equipos, aquí está el Real Madrid, por ejemplo, Paco Buyo, Luis Enrique, Luis Enrique, para el que no lo supiese, pues Luis Enrique jugó en el Real Madrid antes que en el Barça, Lhasa, que el otro día lo teníamos en el PC Fútbol, Alcorta, Sanchís, Hierro, Martín Vázquez, Miche Zamorano, Prosineki y Butragueño, esperemos que no se lesione este hombre de aquí, Iván Zamorano, chicos, Butragueño, 80, bueno, quizá 30 años, no lo sé si ya está un poco, Hierro, 82, bueno, se puede discutir, pero sí que es cierto que con las fotos antiguas está todo, mirad, Zamorano, tíos, está todo bastante cuidado en ese aspecto, está Chendo también un veterano, sería en aquella época, bueno, 31 años Chendo, que ahora mismo es como el delegado del Real Madrid o algo así, me suena, vale, aquí tenemos también al Real Madrid con la alineación, fijaros en Manchester, Peter Schmeichel, que lo tenemos aquí, portero icónico, para mí fue un portero súper icónico en la época, o sea, por lo menos en el ámbito que yo me movía, era el mejor portero que había, aquí le ponen 82, mira, Ryan Geeks por aquí, madre mía, Ryan Geeks, bueno, que hasta hace mucho jugaba, no hasta hace, joder, hasta hace poco jugaba Eric Cantona, por ejemplo, estoy mirando los, quizá los más icónicos para otros, serán otros seguro los nombres, mira, tenemos a Paul Scholes aquí, sería muy joven, 18 años Paul Scholes aquí, guau, fijaos, Paul Scholes súper joven con la foto, mirad, mira, David Beckham con 18 años también, o sea, tenía la misma edad que Paul Scholes, ahí David Beckham, Nicky Bates este, por ejemplo, también 18 años, ostras, bueno, Ferguson obviamente no es el entrenador, Gary Neville con 18, mira, también tenía 18 años, vaya hombre, todos de la misma quinta, aquí está el Milan, chicos, mirad el Milan, aquí sí que reconozco a muchísimos, muchísimos jugadores, primero porque el Milan marcó una época, yo creo, y luego porque en aquel momento estaba el PC Calcio, PC Calcio, fijaos, Maldini, Desaili, Baresi, Boban, que acabó jugando en España, por cierto, en su última época, Savicevic, Albertini, también jugó en España, creo, Donadoni por aquí, Panucci jugó en España también, en Real Madrid y demás, no le fue mal, yo creo, Brian Laudrup, hermano de Laudrup, que también sale aquí, Pappen también, Lentini, Lentini, Radizhoi, que acabó jugando también en España, bueno, bueno, Tassotti, que ese no jugó en España, pero no tenemos buen recuerdo de él, en fin, guau, el mitiquísimo Milan, o uno de los más míticos, Milans, lo tenemos aquí, vale, me he querido venir a un equipo de segunda, porque ya os digo que esa imagen no la carga, o sea, no la graba, sí la carga el juego, o sea, no os preocupéis, porque vosotros al jugar vais a ver todas las imágenes que yo os comento, pero al grabar, no sé por qué, ciertos diálogos, ciertas pestañas no se graban, entonces estamos en el Cádiz, que yo creo que es un equipo reconocible de segunda, porque actualmente está en segunda, aunque estuvo en primera también, y aquí está, el Cádiz de segunda división de aquella época, con sus foticas, con todo, y nos vamos a ir a clasificación, para que veréis, veáis lo que sería la segunda división en aquella época, con el Español que está en primera, Cádiz sí que está en segunda, el Burgos creo que no está en segunda, debe estar en segunda B, me parece, Mallorca que está en primera ya, pero estuvo un tiempo en segunda, pero está en primera, el Betis está en primera, el Castilla que es el Real Madrid B, para que se entienda, el Marbella, el Barça B, el Mérida, por ejemplo, no sé dónde está ahora mismo, Castellón, Badajoz, Compostela, también tenemos la segunda división, chicos, por supuesto que también podemos fichar, podemos seleccionar un jugador y hacerle una oferta, subirle la ficha, hacer una oferta normal, podemos fichar jugadores con normalidad también, y para que veáis también, si nos vamos al calendario, que podemos jugar, hay más competiciones, es decir, por ejemplo, aquí tenemos partido de Liga, aquí tenemos partido de Copa Europa, por ejemplo, de Champions, y también vamos a tener partido de, o sea, hay Copa del Rey, si no me equivoco, os lo quería mostrar, Liga, Copa de Europa, Copa de Europa en aquel momento, ¿eh? Convocatorias de selecciones también tenemos, Copa, mira, aquí tenemos partido de Copa, es decir, podemos hacer lo mismo que en una Liga Manager normal. Bueno, chicos, ahora me he metido en la sección de 2009-2010, que para mí no es una, no es una Liga clásica, o no es algo retro, digamos, pero bueno, puede ser interesante, además aquí tenemos muchas más competiciones, tenemos a la Bundesliga, os cuento, porque ya sabéis que esta pantalla no la carga, y os voy contando yo, ahora vamos a ver ciertas cosas. La Bundesliga, tenemos la Liga Española con Primera y Segunda División, la Liga Francesa, la Liga Holandesa, la Liga Inglesa, la Premier League, tenemos la Liga Italiana, la Serie A, y tenemos también la Primera Portuguesa, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 competiciones de Primera División, más la Segunda España, que está genial, una pena que no podéis estar viendo los escudos, los estadios y demás, porque no lo carga, yo os digo, el OBS, creo que es un más problema del juego que del OBS, pero ahora os voy a mostrar, pues eso, ciertos equipos para que veáis rápidamente, y lo bonito que está también. Vale, os muestro clasificación para que veáis a todos los equipos que estaban en aquel momento en Primera, pues en Primera de España, Barça, Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, Villarreal, Valencia, Depor, que está en Segunda, por ejemplo ahora, Málaga que está en Segunda, Mallorca, Español, Almería que está en Segunda, Racing que está en Segunda, Athletic, Sporting que está en Segunda, Osasuna, Valladolid, Getafe, el Jerez que está, no sé ni dónde está, Zaragoza que está en Segunda y Tienife que está en Segunda, esta sería la competición. Y me he escogido al Barça porque creo que aquí vamos a ver uno de los mejores Barças, que podíamos ver en aquel momento, Víctor Valdés de Portero, Dani Alves, un poco para ver los promedios también, a Vidal, Dani Alves 82, yo hubiese puesto un poco más, y mira que a mí Dani Alves no era santo de mi devoción, Puyol 80, así que es verdad que los promedios, también es verdad que claro, Puyol, fijaos, la capacidad ofensiva 86 por ejemplo, quizá habría que mirar eso también, porque claro, capacidad ofensiva Puyol pues tiene menos y quizá Unifútbol se base más en eso. El PC Fútbol era más global todo, Gerard Piqué, muy joven, con 22 años, Turey Allá, Xavi, madre mía, Keita, Ibra, en ese momento estaba Ibra, fijaos, Iniesta y Messi, por supuesto, que estaba ya con 22 años, una época donde Messi ya lo estaba petando mucho, no en su punto álgido, pero vamos, petándolo mucho, Rafa Márquez, Pinto, Gaby Milito, Busquets, fijaos, Santiago Alcántara, Henry también estaba Henry, nos hemos ido un poco al Real Madrid con Casillas, bueno, este creo que es la primera temporada de Mourinho en el Madrid, Casillas, Sergio Ramos, Arbeloa, Pepe, Albiol, Las de Arra, Xavi Alonso, Ronaldo, que es Cristiano Ronaldo, sí que aquí con Ronaldo, fijaos, a Messi le ponían 84 creo, y aquí a Ronaldo le metían 87, Higuaín, Raúl, se mantenía Raúl todavía, Kaká, luego está Ezequiel Garay, fijaos, muy joven, sería 22 años, que hoy en día está en el Valencia, Dudek, Metzelder, Gago, Van der Barth, Benzema, que ya estaba en ese momento con 21 añitos Benzema, Marcelo, súper joven también, Diarrá, el más alto, el jugador más alto medio centro defensivo también, Guti, fijaos a Guti aquí con 32 años, Granero, Granero que se ha ido a segunda B ahora, bueno, bueno, bestial, aquí está el Liverpool, Pepe Reina en la portería, mira, Fernando Torres, he llegado en ese momento donde Fernando Torres lo petó mucho en Inglaterra, en Inglaterra, iba a decir Gerard, Steven Gerard aquí, Carragher, Skertel, y mirad las fotos, tío, son como de aquella época, está muy muy currado, la verdad, muy muy currado, claro, este es el Inter de Milán que dejó Mourinho, ¿no?, cuando se fue al Real Madrid, aquí está Julio César de portero, 86, Julio César, chaval, flipa, luego Maicon, Chibu, Chibu, joder, me acuerdo, tío, es claro, Chibu ahora mismo pues rozando a los 40, Lucio, también me acuerdo de Lucio, muchísimo el Juan en Alemania, ¿no?, creo, Walter Samuel todavía estaba ahí, el Muro, que ahora mismo está como de entrenador o algo así, Cambiaso, Thiago Mota, por ejemplo, Thiago Mota creo que sigue jugando, ¿no?, Stankovic por aquí, Diego Milito, esto no lo conozco, a Kerlon, la verdad, Fockeña, Fockeña, Zanetti, bueno, Zanetti, Eterno Zanetti, por supuesto, Eterno Zanetti, Córdoba, creo que Zanetti trabaja para el Inter, Córdoba, Toldo, Burdiso, Vieira, Vieira estaba aquí en ese momento, chicos, Mancini, fijaos las fotos, de verdad, es Samuel Eto'o, Schneider, Balotelli, Balotelli estaba aquí muy joven, 18 años, es decir, Balotelli tiene ahora 29 años, 28, 29 años, Bueno, chicos, pues es la verdad que a mí me ha gustado muchísimo, este es el modo, vamos a decir, clásico, a ver, hazlo, bien, el modo clásico con dos vertientes, una más antigua, más clásica y la otra, pues no tanto, yo diría que es más fútbol moderno, pero aún así con equipos súper interesantes, que podemos hacer un montón de cosas y que, como os decía, quiero compartirlo con vosotros o quiero hacer un directo con vosotros hoy, esta misma noche estaremos en directo con Unifútbol, así que nada, ahí os espero, no sé qué equipo escoger, así que os dejo abajo en comentarios, que pongáis vosotros algunos que os apetezca que busque, que pueda jugar con ellos y echarnos un par de horas, tres, jugando, intentando hacer lo mejor posible en esa Liga Manager clásica, vamos a llamar Liga Manager clásica, da igual que sean, por cierto, para el directo da igual que sean equipos de la zona más antigua, de los 90 o de los 2000, si es que se dice así, no importa, podéis seleccionar el que queráis, a mí me parece que para ser, como os decía antes, un juego gratis, que está muy currado, que tiene un trabajo muy grande detrás, así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo y que os espero esta noche con el directo, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, chao, chao, adiós.